Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza construcción de la nueva sociedad del otro mundo posible intentando conocer las realidades que vivimos a cada día y en medio de ellas la amenaza a la vida al medio ambiente y muchas personas a cada día pagan las consecuencias de toda esta destrucción y queremos hoy continuar nuestro diálogo en este mes de junio que hemos celebrado el 5 de junio el día internacional del medio ambiente y creo que es importante darnos cuenta de la situación que estamos viviendo actualmente y las amenazas a la casa común y también tantas soluciones intentos de organizaciones de personas de las redes iglesias y minería la repan y tantas otras que juntos trabajamos para también responder a los desafíos que tenemos por delante y con relación a la casa común y para compartir con nosotros hoy tenemos la dicha de tener aquí con nosotros hoy en pedro sánchez que es también el responsable de iglesias y minerías aquí en ecuador y con él vamos dialogar sobre esta realidad que estamos viviendo y también las problemáticas los desafíos y los caminos que se está llevando adelante para intentar responder a estos desafíos y también a la realidad que tantas personas están viviendo hoy bienvenido pedro en medio de nosotros para compartir también todo el trabajo que ustedes están realizando aquí en ecuador y también en toda américa latina un saludo amigas y amigos para mí es un gusto enorme poder estar aquí nuevamente en sin fronteras esta experiencia comunicacional que nos permite justamente dialogar conversar intercambiar ideas experiencias y claro el tema del medio ambiente es un tema es un tema que nosICE y esto es una clave fundamental no para toda la humanidad el planeta realmente está en peligro de muerte no está prácticamente en cuidados intensivos y si no nos ponemos pues las pilas o no comenzamos a actuar las próximas generaciones hablarán muy mal de nosotros Claro, sí Muy bien, entonces así empezando un poco por el día que hemos celebrado Hace algunos días el 5 de junio El Día Internacional del Medio Ambiente Y también hemos celebrado estos días el Día del Mar Y que también el Papa Francisco ha llamado la atención Sobre el desafío que tenemos por ahí Porque si no cuidamos también del planeta agua También tenemos, vamos a pagar las consecuencias Entonces, Pedro, ¿cómo está un poquito la situación aquí en Ecuador Con relación al medio ambiente? En estos mismos momentos se realiza en una ciudad de Brasil Que se llama, perdón, en una ciudad de Bolivia En una ciudad de Bolivia se está realizando un encuentro De todos los países que tienen Amazonía Y evidentemente Ecuador está muy presente Ecuador ha llevado su realidad Ha llevado su realidad para que el mundo la conozca Y está informando al mundo Que la Amazonía ecuatoriana Pues está en grave peligro Aquí la Amazonía peruana ha sufrido agresiones Pues en las últimas décadas Muchas agresiones Desde la época del caucho Desde la época en que los grandes madereros Entraban a deforestar completamente todo Últimamente pues las petroleras Que han contaminado los ríos De manera impresionante No hay ríos en la Amazonía ecuatoriana Libres de contaminación Son ríos por donde circula veneno Junto con el agua Y evidentemente quienes sufren Son los pueblos que viven alrededor Que beben del agua Porque en la Amazonía no hay agua potable Los peces, los animales, las plantas Que se alimentan de esa agua Entonces la delegación ecuatoriana En el FOSPA En este foro social panamazónico Está mostrando las heridas de la Amazonía Pero también está mostrando Que a pesar de eso Hay alternativas también Hay alternativas Que después seguramente las podemos comentar Pero hablando del Ecuador Entonces esa Amazonía Es un sector al que el Ecuador De la costa El Ecuador de la sierra Tenemos que mirar Tenemos que voltear los ojos A verla Y como Jesús Cuando se acercaba a la persona enferma Y le preguntaba ¿Qué te duele? ¿Qué quieres que haga por ti? Creo que tiene que ser Esa misma pregunta La que tenemos que hacernos Con los pueblos amazónicos ¿Dónde les está doliendo? ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué podemos hacer juntos? Ese es uno de los problemas Pero el Ecuador tiene otros problemas Aquí la diócesis de la Tacunga Cercana a Quito Ha tenido una experiencia Altamente dolorosa también El obispo de la Tacunga Ha levantado su voz Frente a cómo Cientos de cientos De policías De gente del ejército Han entrado Para favorecer a la minería En palo quemado Y lo han hecho a la fuerza A la fuerza bruta Han intentado imponer una consulta Para que la gente Se vea forzada A decir Si quiero la minería Para mi lugar Felizmente Se ha logrado Detener Con la resistencia De las mismas comunidades Con la participación De la iglesia Y con un movimiento Nacional e internacional Que han llamado Al gobierno A decirle Paren la mano No sean tan bestiales Tan brutos De querer imponer Una minería Que no es de ese lugar Que no es para ese lugar Los indígenas Tienen una mirada Muy interesante De la cual Tendríamos que aprender Ellos hablan De la vocación De la tierra Así como las personas Los seres humanos Tenemos vocación Para esto O para esta otra actividad Ellos dicen Que los territorios No tienen vocación Para la minería Tienen vocación Para la agricultura Tienen vocación Para la ganadería Tienen vocación Para otro modo de vida Para un modo de vida Mucho más armónico Con la naturaleza Entonces el tema De la minería No solamente En este caso En la tacunga Pero también En esmeraldas También En loja En cuenca En todo lo que es Prácticamente El valle Hermoso Del Choco Andino No solamente El Choco Andino De Quito Sino toda la extensión Del Choco Andino Que atraviesa Prácticamente Todo el Ecuador Desde Esmeraldas Hasta Colombia Prácticamente Y está también amenazado Hay una gran Voracidad De las empresas Mineras Porque hay Una demanda Excesiva De minerales En el mundo entero China Europa Están reclamando Minerales 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 Y han escogido A nuestros países Como los países Mártires No les importa Entonces Quien vive ahí Quien está Cuanto contaminan Los ríos El ambiente Y dicen que traen Desarrollo No, no traen Desarrollo La minería Es lo que menos Desarrollo Trae Bienestar Trae la agricultura Bienestar Trae la ganadería Porque incluso Son actividades Que se pueden pasar De generación A generación Y se pueden ir Mejorando Y se pueden ir Garantizando Una muy buena Alimentación Para la población La minería Que trae Trae Contaminación Trae Pobreza Trae Desastres Sociales Prostitución Violencia Corrupción No hay un solo lugar En el mundo Por donde se diga Mira por aquí Pasó la minería Y oh Qué belleza Allá Bolivia Donde ahora Se está realizando El FOSPA En la época De la colonia Era el principal Productor de oro Y de plata El cerro Santo El cerro sagrado De Potosí Fue prácticamente Desmontado Y toneladas De oro Y de plata Fue Europa Si la minería Hubiese traído Desarrollo Pues Bolivia Tendría que ser Hoy potencia Del mundo Bueno Entonces Ese tipo De problemas El mar Tú mencionabas Toma Es otro De los problemas En el Ecuador Los manglares Están siendo destruidos Las urbanizaciones El cemento La tala De los bosques Toda la playa Ecuatoriana Era una de las playas Más hermosas Del mundo Porque era una playa Tropical Allá En los bosques Y en la selva De la De la costa Ecuatoriana Pues vivían monitos Muchos Animales Ahora no existen O sea Todo eso Se ha ido arrasando 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 En nombre En nombre De que En nombre Del desarrollo Entonces El Ecuador Entonces A pesar de ser De continuar siendo Hermoso Lindo Bello Es uno de los países Más hermosos De América Latina Ha comenzado a entrar En una etapa De destrucción Generalizada Entonces O Asumimos una defensa Del medio ambiente Desde las personas Desde las familias Desde los colegios Desde las parroquias Y evidentemente Desde el estado O Vamos a tener Una ampliación De los desiertos En el mundo También aquí En nuestro querido Ecuador Con relación A la cuestión De la minería Ilegal ¿Quién está Por detrás Un poco Que hace un poco El juego político De que Estos grupos Se imponen Destruyen Contamina Como se compartía Hay Hay una organización De estos grupos ¿Por quién están apoyados? ¿Por qué tiene tanta fuerza De imponerse A veces En estos lugares Como Palo Palo quemado Ya era más un acuerdo Del gobierno Con esta empresa De Canadá Pero Tantas otras Están ahí Ilegalmente ¿Cómo es el juego Que está un poco Por detrás De esto? El Napo Una de las zonas También hermosísimas De la Amazonía Ecuatoriana Está llena ahora De mineros Ilegales Una zona También hermosa Bella Con lagunas Con ríos Donde las comunidades Incluso Promueven el turismo Comunitario Hacen kayak Estas Estos bonitos tours Por los ríos ¿No? Con los jóvenes Sobre todo En lo que son Los deportes De aventura Pues ahora Esos ríos Están oscuros Y están llenos De metales ¿No? Contaminados Y Hay ahora Dragas En todos los ríos Estas grandes Catarpilas ¿No? Que entran A levantar Todos los sedimentos De los ríos ¿No? A buscar el oro El oro El oro Y hay muchísima gente Que está yendo A buscar trabajo Que está yendo A buscar trabajo Y con el tiempo Y con De aquí a poco tiempo Pues el NAPO Va a ser también Otro Otro de los desastres De los cuales Nos vamos a lamentar En el Ecuador ¿Quiénes están detrás? Yo vivo Aquí en Quito Cerca de la casa De los Combonianos A unas 10 cuadras Más o menos De donde hoy Estamos Haciendo esta Grabación Y En las últimas semanas He visto Un gran depósito Lleno de Catarpilas Lleno de estas Dragas Que están esperando Su momento Para irse A los ríos De la Amazonía Ecuatoriana Y no solamente Ahí En otras partes De Ecuador También Y seguramente En varias provincias Del Ecuador Y en varios países De América Latina Estas dragas Están llegando Por montones Del exterior Alguien los está Exportando Y desde aquí Los alquilan O los venden Para la minería Ilegal No conozco Exactamente Aquí Nombres De empresas Ecuatorianas Que estén Detrás Dando dinero Y Dando créditos A estas A estos Empresarios Ilegales Pero si A propósito De Bolivia Ahí sí Hay pruebas Que demuestran Que las grandes Minas de oro Por ejemplo Están alimentando Y sosteniendo A la minería Ilegal Es decir Tú ves Aparentemente Mineros ilegales Pero con muchísimo Dinero Con muchísima Plata Con maquinaria De primer nivel Digamos Entonces ellos No pueden ser Mineros ilegales No son mineros Informales Son grandes Empresas Que están detrás De ellos Porque Porque A quien le venden Lo que sacan El oro que sacan Por ejemplo Quien les compra Donde finalmente Llega Llega a los grandes Mercados Europeos Norteamericanos Chinos Entonces detrás De toda la minería Ilegal Está la banca Están empresarios Mineros Están otros tipos De empresarios Que entran A ser Intermediarios En la comercialización Entonces es todo Un sistema Y está la corrupción Evidentemente Que corrompe Alcaldes Que corrompe Líderes Comunitarios Que corrompe Jueces Para evitar Sanciones Cuando la policía Llega a hacer Un requisas Ya alguien Les ha avisado Ya han retirado La maquinaria O dejan La maquinaria Más obsoleta Entonces se hace Simplemente Para las cámaras Para la televisión El show De que se destruyen La maquinaria Son unas cuantas Maquinarias Ya obsoletas Que han dejado Ahí Y ellos Se han ido A otros sitios Y a otros lugares Entonces es todo Un sistema Que está favoreciendo La destrucción En este caso De la madre naturaleza Usted compartía Que esta exigencia Del interés Por los metales De parte de China De Europa Estados Unidos Para satisfacer Un mercado Para gente Que ya está bien Porque tiene que Satisfacer Sus necesidades Pero quien está Pagando las consecuencias Son los pueblos Originarios Los pueblos Que ahí están ¿Por qué este interés Últimamente Del mercado En este mundo De los metales Del oro ¿Por qué Son Bienes Sí Pero ¿A qué nos lleva esto? El Papa Francisco Dice que vivimos En un sistema Que está demente En un sistema Loco En un sistema Que mata Es un sistema Que no Produce Para resolver Las necesidades Humanas Es un sistema Que busca Simplemente La acumulación ¿No? Que busca La acumulación Es más El que tiene más ¿No? El que tiene más dinero El que más produce Entonces Es una obsesión De producción Enfermiza Esto Lo vemos En productos Como los celulares Por ejemplo Después de un año Dos años Ya la gente Quiere cambiar Porque ese celular No le sirve Y entramos En una vorágene De comprar 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 Y ni se diga Pues de la sopa De los zapatos De la ropa De todo lo que tenemos Estamos acostumbrados A comprar 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 Si alguna Si algún pantalón Ya tiene algún Algún desperfecto O está un poquito viejo Ya no se piensa En repararlo ¿No? Antes se reparaba Hasta los zapatos ¿No? Ahora quien repara zapatos Es desechable Es desechable Completamente ¿No? Y además se produce Para eso Para que dure menos Y para que la gente Lo pueda desechar Para que la gente Pueda seguir comprando 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 Entonces nos hemos vuelto En máquinas consumidoras ¿No? Ya ustedes Escuchan seguramente En los medios de comunicación No dicen las personas Que necesitan Dicen simplemente Los consumidores Los consumidores Nosotros somos consumidores Ya no somos seres humanos ¿No? Somos consumidores 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 Y la publicidad Y la propaganda En la radio En la televisión En la prensa En los carteles Va Consume 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 Compra 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 Sé feliz Compra Sé feliz Compra Mejora tu vida Compra 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 Entonces es un Un sistema Donde el Dios Es el dinero ¿No? Y el consumo Digamos Es Es la forma De rendirle Culto A ese Dios Dinero ¿No? El oro Por ejemplo Volviendo al tema Minero El oro Se está Prácticamente Acabando De sacar De la tierra Todo el oro Disponible ¿No? Mil Mil doscientos Perdón Un millón Doscientos Mil toneladas De toneladas De toneladas De oro Se calcula Que existen En el planeta Tierra De esas Ya se han Extraído Más de Setecientas Mil ¿No? Y Se sigue Buscando Donde está Donde está Más el oro Y para Qué Se lo saca De las Cavidades Digamos De la tierra Para llevarlo A las bóvedas De los bancos Ni siquiera Se lo usa Es acumulación 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 Entonces Es una sociedad Ya enferma ¿No? Este sistema Mata Dice el Papa Francisco Si no cambiamos El sistema Porque A veces decimos Sí, hay que defender La ecología El medio ambiente Hay que sembrar Arbolitos Hay que cuidar El jardín Está muy bien Hay que hacerlo Hay que limpiar El agua Sí Hay que consumir Menos agua Sí Pero inclusive Si sembráramos Todos nosotros Un arbolito Un arbolito Si dejáramos De consumir Si nos bañáramos Rapidito Con poquita agua No se resolvería El problema El problema Es el sistema Que tenemos De producción ¿No? Este sistema De producción Incontenible De producción Ilimitada Dice el Papa Francisco ¿No? Estamos extrayendo De manera ilimitada En un planeta Que es limitado Dice Tenemos una sola casa Imaginémonos Que estamos En nuestra casa Y comenzamos A destruir ¿No? Una parte Una parte Otra parte Dentro de un tiempito Nos vamos a quedar Sin casa Eso es exactamente Lo que está sucediendo Con el planeta Tierra Entonces Un sistema Basado en la producción Ilimitada En la extracción Ilimitada En el consumo Ilimitado Y finalmente Bueno fuera Si sirviera Para todos Quienes acumulan Quienes se alimentan Bien Quienes No son pobres ¿No? Son un reducido Grupo de personas En el mundo Entonces También es un sistema Que busca La El bienestar De poquísimas Gentes De poquísimas Personas ¿No? En detrimento ¿No? En prejuicio No solamente De la madre tierra De la naturaleza ¿No? Sino también De los seres humanos Hay algo A ver Un poco Con La cuestión Política De una retomada De las derechas En el mundo Alrededor Un poco De este mercado Del negocio De los minerales De todo eso De concentrar Riquezas Y todo esto Para Parece que hay También un interés De ciertos grupos De mantener De que se Impor Una política De derecha Que estaba escuchando Estos días Un diálogo Del Papa Francisco Con un jornalista Que me decía Que La 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 cuestión De la De los partidos De derecha En el mundo No es Que Que Comparten Concentran Y creo Que hay Un juego Aquí también Un poco Con esta Cuestión Porque Toda una Política De explotar De sacar Para acumular Y no se No se comparte Con nadie Si Y como la derecha Controla Prácticamente La educación Controla Los medios De comunicación Controla De alguna manera El pensamiento De la humanidad Nos ha vendido Nos ha vendido La idea De que Tenemos que Trabajar Para el dinero Para tener dinero O sea Eso que era Preocupación Solo de De los grandes Ricos Digamos Ahora es Preocupación Del más pobre El más pobre Sueña Con tener Dinero Sí Entonces A diferencia De nuestros Pueblos Ancestrales ¿No? Indígenas Afros Que Pues Pensaban Que la vida Y piensan Muchos todavía De ellos Que la vida Es para Gozarla Para vivirla En la familia En la comunidad Que la vida Es para Poder Danzar Cantar Ser feliz ¿No? Convivir En armonía Con la naturaleza No solamente Nuestros pueblos Ancestrales San Francisco De Asís San Francisco De Asís Llamaba A la hermana Luna Al hermano Río Al hermana Agua Al hermano Lobo Vengan Vamos a adorar A Dios Los trataba Como hermanos Prácticamente A la planta Al árbol Al río Al animalito A los pajaritos Seres humanos Que tienen la misma Dignidad De nosotros Y que Así como nosotros Alabamos A Dios A nuestro Creador Llamaba Llamaba A todas A todas Estas criaturas A adorar También a Dios Eso El sistema Capitalista El sistema Económico Que hoy Nos domina Pues Pensará Que es una Imbecil Pensará Que somos Imbéciles Pensará Que eso Es Infantilismo ¿No? Que eso Es locura ¿No? Que eso No puede ser Pero Esto es lo que Nos han metido En la cabeza Entonces Las derechas Están Adelantando Están Volviendo A tomar el poder Las riendas De muchos países Por ejemplo De los países europeos Porque frente a esta crisis ¿No? Que vive hoy El mundo Y la humanidad La gente En su totalidad Comienza A mirar A A estas derechas ¿No? Guía a la idea Del Dios Dinero ¿No? A decir A rogar ¿No? A esta economía Capitalista Que es la única Que salvaría Nuestro país ¿No? Aquí en el Ecuador Cuando se habla De cómo vamos A salir De la crisis Cómo vamos A resolver Los problemas Es entregando El país A las grandes Transnacionales Para que las Sigan destruyendo ¿No? Entonces Lastimosamente Tenemos que Ojalá Desde la iglesia Desde la familia Desde los sectores Sociales Digamos Con mayor conciencia Comencemos A A llamar A plantear Lo que tú decías En el inicio del programa ¿No? A soñar con otro mundo posible ¿No? El evangelista San Juan Dice que Él ya vio Otros Otro cielo Y otra tierra ¿No? Nuevo cielo Y una nueva tierra Creo que En nuestros países Se están construyendo Ya nuevos cielos Nueva tierra ¿No? Con la gente Que está haciendo Agricultura Ecológica Con la gente Que está Salvando los ríos Hay experiencias Muy bonitas En varios países Desde América Latina Para sanar Los ríos Por ejemplo Y ahí está Muy metida La iglesia Y muchas otras Comunidades Que están Con diversas Tecnologías Limpiando A los ríos De la contaminación Y ni siquiera Son propuestas Animadas Por el estado Por los gobiernos Ojalá Los ministerios De De medio ambiente Por ejemplo Tuviesen ese tipo De preocupaciones Pero desde La ciudadanía Tenemos que exigir De ese tipo De propuestas Tenemos que exigir De repente No al gobierno central También al gobierno central Pero en los gobiernos locales Por ejemplo A plantear ese tipo De nuevas formas De vida Nuevas formas De economía Creo que por ahí Va también Nuestras propuestas De De defender La casa común Porque no solamente Basta denunciar Y decir Esto está mal Esto no está mal Y que el dios dinero No es el dios Sino que tenemos Que ser capaces De mostrar Que existe Otras formas Como en palo quemado Lo están haciendo En palo quemado La gente ha dicho Déjenos aquí A nosotros Producir nuestra panela Producir miel de abeja Hacer nuestras Artesanías De esa manera Vamos a poder vivir Vivimos bien No somos pobres No queremos minería Porque si la minería Nos va a convertir En pobres Entonces hay distintas Experiencias Muy bonitas Que creo que Tenemos que animar Y meternos A producir Ese tipo De nuevas formas De vida Como trabajo De iglesias Y minerías ¿Cómo ustedes Están organizando Para ayudar Un poco A todas Estas comunidades A tomar Conciencia Y como decimos Sumar Juntos Trabajar Juntos Para luchar En defensa De la casa Común Pues hay muchas Comunidades Que han sido Afectadas Por la minería Que han sido Capaces Ahora de Ganarle Juicios A las empresas Y de ganarle Juicios A los estados Para reparar Territorios Y zonas Que han sido Depredadas Que han sido Contaminadas Hay Barrios Nuevos De comunidades Afectadas Por la minería Que se Están construyendo En américa Latina Para estas Familias Que Pues han Vivido Digamos En zonas En situaciones Completamente Deplorables Y mediante La propia Ley Se ha logrado Ganar Juicios Al estado Y a las Empresas Y son los estados Y las empresas Que están financiando Ese tipo De reparaciones En algunos Lugares Se están haciendo Estas experiencias De cuidado De sanación De los ríos Con recursos De los gobiernos Locales Del gobierno Nacional Y con aporte Incluso De las empresas Mineras Que están por ahí En la zona Les están Exigiendo Digamos Aportar En la reparación Y la recuperación De esos territorios En otras zonas Como en Palo Quemado Y en muchas otras zonas De América Latina Las comunidades Han dicho No Aquí no Entra La minería Y felizmente Han logrado Detener A la minería La iglesia Está con ellos Ayudándoles También A fortalecer Sus experiencias De trabajo A buscar Mejores maneras De comercialización De sus productos Y hacer educación A los niños A los jóvenes Porque los jóvenes Que han pasado Por la escuela O por la universidad Sueñan Con ser empleados De las grandes empresas Mineras Sueñan Con ser empleados De las grandes Empresas petroleras Porque el sistema Educativo Está también Controlado Por ellos ¿Qué nos enseñan En la universidad? En la universidad Nos enseñan A ser Buenos profesionales Para tener Un buen sueldo No importa En cualquier empresa En qué empresa Ni haciendo qué cosa Entonces Todo el tema De la ética Ha sido Descuidado Completamente La iglesia Está acompañando En la formación De esa gente Hay parroquias Ecológicas Un ejemplo De parroquia Ecológica Una parroquia Donde no solamente Se reúne Y tiene capacitación En torno A lo que es La ecología integral Las enseñanzas Del Papa Francisco De la encíclica Laudato si Sino que Todos los domingos Estas parroquias Reciben A productores Agrícolas ¿No? De las comunidades Productoras De las comunidades Campesinas Que los domingos Vienen Con sus productos A hacer una feria En la parroquia Y todos los peligreses Compran ¿No? Los productos Directamente De los productores ¿Quién lo ha organizado? La pastoral social De esas parroquias Entonces Parroquias Ecológicas Que no solamente Reflexionan Y alaban a Dios Por lo lindo De la creación Sino que Han asumido Acciones concretas ¿No? De ayudar Por ejemplo En la comercialización De esos productos Entonces ¿Qué más hace La iglesia? La iglesia También está ayudando A llevar Algunos casos Porque muchas De estas empresas Son transnacionales Que tienen su sede En Canadá En Estados Unidos En Europa Y entonces Estamos viajando Prácticamente Con algunos Con algunos Representantes De estas comunidades Para mostrarles Allá En los países Donde tienen La sede Estas empresas La barbaridad De lo que están Haciendo En nuestros lugares Y en nuestros países Y entonces Las empresas Están siendo presionadas También Por su población Por los políticos De sus países ¿No? Por los estados De sus países Y ahora mismo Acaba de aprobarse En Europa Una ley De vida Diligencia Para que las grandes Transnacionales Respeten Los derechos humanos Respeten Los derechos comunitarios Y respeten Los derechos ambientales En las zonas Donde trabajan Esa Esa es una conquista Donde las entidades De iglesia También hemos estado Presionando Yo creo que va por ahí Entonces Ustedes Que nos están viendo Que nos escuchan Por ejemplo En sus parroquias Pregúntense ¿Qué más podemos hacer Para defender La naturaleza? ¿Qué más podemos hacer? No solamente como personas Y como familias Sino como iglesia Como parroquia Como sociedad ¿No? A favor del medio ambiente Y entonces Van a encontrar Esta serie de opciones Y de posibilidades ¿No? De hacer algo también Desde sus propias parroquias A favor del medio ambiente Frente a todas estas Empresas de minería Ilegal Petroleras ¿Cuáles son los desafíos Que ustedes tienen Así por delante Como trabajo De iglesias Y minerías Junto con la Repan Para ayudar A crear esta conciencia? Estamos trabajando Con algunos gobiernos locales Con algunos gobiernos locales Porque pensamos que Si la comunidad Si la localidad Con sus propias autoridades Con sus concejales Con sus alcaldes ¿No? No comienzan a tomar conciencia De que algo tienen que hacer ¿No? Desde exigir Por ejemplo Si ya tienen a las empresas Metidas adentro Exigir el cumplimiento Riguroso De las normas Medioambientales Por ejemplo El respeto A las tierras A los territorios ¿No? La no contaminación Del agua Eso tiene que ser exigencia De los gobiernos locales Y la población Y con la población El párroco La parroquia Los religiosos Y las religiosos Tienen que hacer presión ¿No? Tienen que ayudar Es un deber nuestro Como cristianos ¿No? Estar prácticamente En primera línea En la defensa Del medio ambiente Entonces Impulsar Esas políticas locales ¿No? En alianza Evidentemente Con la universidad Con los municipios Con las instituciones Con las entidades Hasta con el club de fútbol El club de fútbol Donde juegan Los jóvenes Tienen que tener Preocupación también Por el medio ambiente ¿Por qué no hacer Un festival deportivo Por ejemplo Para recaudar fondos Para garantizar Para apoyar Las luchas En defensa Del medio ambiente O para hacer Una Una reforestación Del parque Del cerro Que ha sido ahí Desmatado Ya Ahí creo que Hasta los clubes De fútbol Tienen La posibilidad De hacer cosas A favor del medio ambiente Y ahí tiene que Moverse la iglesia Y ahí tienen que Moverse las religiosas Y los religiosos Si no logramos Movilizar a la población Para defender La casa común Solitos Muy poco Vamos a hacer ¿No? Entonces por ahí Estamos armando cosas Presionando A nivel internacional Llamando al interior Mismo de la iglesia Porque tenemos Religiosos Y tenemos Obispos Que dicen Esto no es Con nosotros La iglesia No está Para eso La iglesia Está para salvar Almas No para salvar Árboles Así He escuchado Textualmente A un obispo Entonces Tenemos que hacer Entonces trabajo También al interior De nuestra propia iglesia ¿No? Tenemos que convertirnos El Papa Francisco Dice Es urgente Una conversión Ecológica Integral Una conversión Eclesial Otro tipo de iglesia Y una conversión Ecológica Integral En ese camino Hay así Por parte De los De la cuestión Jurídica ¿Hay un apoyo De jueces De cortes Constitucionales En apoyo A estas luchas O a veces Están un poco Vendidos A la A la plata Que la minería Produce ¿Hay gente Comprometida En ese sentido Como gente Que tiene el poder De también Decidir Algunas cuestiones No hay mucho No hay mucho Pero hay Ya esos son Signos de esperanza ¿No? Hay algunos políticos Algunos jueces Algunos abogados Que están asumiendo Digamos Esta concepción Que nació en el Ecuador De los derechos De la naturaleza Y eso está pegando En todo el mundo En Perú El río Marañón El río Marañón Es uno de los Ríos más grandes Que alimenta Al gran río Amazonas Es un río enorme Que acaba de ser Declarado Sujeto de derecho Interesante Por el poder judicial Peruano Eso ha significado Que un conjunto De abogados Han demostrado ¿No? Que el río Amazonas Al igual que cualquier Persona Como nosotros Sí Tiene derechos O sea No es un objeto Al que hay que cuidar Sino es un sujeto Que exige derechos Eso es algo valiosísimo Y bueno Y no solamente en Perú En muchas En Colombia Y en otras partes Del mundo Ya tenemos bosques Tenemos ríos Tenemos montañas ¿No? Que están siendo reconocidas Como sujetos de derecho Una gran pelea Que los pueblos amazónicos Tenemos que Impulsar Por ejemplo Es que La Amazonía Como región amazónica Como bioma amazónico ¿No? Como uno de los Pocos pulmones Del mundo ¿No? Que aún quedan A pesar de todo El desastre Que están sufriendo Sea declarado Sujeto de derechos La Amazonía ¿No? Para impedir Por ejemplo Que el extractivismo Continúe ingresando Entonces creo que Hay todo un trabajo enorme Por hacer Pero ya hay Pequeños pasitos Que se van logrando Que se van conquistando ¿No? Entonces ahí también Un llamado A los estudiantes de derecho A los profesionales de derecho A los jueces Y a los políticos ¿No? Tantos políticos Que se dicen cristianos Y aquí a veces No vale Decir Los políticos de derecha O los políticos de izquierda No, creo que todos los políticos Tienen que asumir La defensa de la naturaleza Porque hemos visto ya Que varios políticos Que se llaman de izquierda Igual atentan Contra la naturaleza No tienen otra salida A los problemas económicos Sino el extractivismo El extractivismo Lo hemos visto en Brasil Lo hemos visto en Bolivia Lo estamos viendo en México ¿No? Entonces Bueno Y aquí en el Ecuador también ¿No? Gobiernos llamados De izquierda Que han sido los que Primeros en abrir Las puertas A las transnacionales Mineras Por ejemplo ¿No? Entonces Por eso a nosotros No nos gusta Decir No, nosotros Trabajamos más Con los políticos de izquierda Creo que trabajamos Con los políticos Conscientes Con los políticos Que quieren defender La casa común Que asumen Que este planeta Tierra Que es la única casa Que tenemos Si no lo cuidamos Las próximas generaciones Hablarán muy mal De nosotros Ya Con relación A los jóvenes Porque también El futuro ¿No? De las comunidades Del desarrollo De la vida Principalmente En la Amazonía En tantos pueblos originarios ¿Qué papel están jugando En ese sentido De entrar En esta lucha Para defender La casa común Si los jóvenes Están dando Ejemplo Impresionante ¿No? Ustedes han estado Dando cobertura Por ejemplo A lo que significó El ayuno ¿No? Sí Porque se apaguen Los mecheros En la Amazonía Ecuatoriana Pues ahí han llegado Jóvenes De la Universidad Salesiana De varios programas De la Universidad Católica Han llegado Estudiantes De colegios ¿No? A mostrar Su solidaridad Con el hermano Charlie Y con todas Las personas Que se sumaron Al ayuno ¿No? Para exigir La defensa De la Amazonía El día El día que hemos Hecho La caminata Y la marcha Hacia el Poder Judicial Los jóvenes Han llegado Ahí con sus Batucadas Con sus Tambores ¿No? Con su sonido Con su ritmo ¿No? A acompañar ¿No? Esa movilización Esa movilización Esos son los jóvenes Allá En En el Napo Donde La minería Ilegal Está destruyendo Los ríos En búsqueda De oro Son los jóvenes Los que están resistiendo Va a haber Dentro de poco Un campamento Juvenil En el Napo De jóvenes Que defienden La naturaleza Que defienden La casa común Se llama Acampamento Campamento Laudato Si ¿No? Asumiendo Inspirados Digamos Por la encíclica Del Papa Y donde La pastoral social La iglesia Caritas Napo Está cumpliendo Un papel muy lindo Muy bonito Quiero que vale Da pena En otro programa Invitarlos Porque son jóvenes Con toda la fuerza De la juventud Asumiendo La defensa De la casa común Creo que falta Alta todavía más Pero Hay estas experiencias Hay arte Hay música ¿No? Justamente En esos días De la resistencia Porque se apaguen Los mecheros En el Napo Se han compuesto Canciones En defensa De la De la Amazonía Pero hay teatro También ¿No? Hay teatro En Cuenca Hay un teatro Hecho por jóvenes En contra De la De la presencia Minera En Cuenca ¿No? Que se plantea El tema De Cuenca Libre De minería ¿No? Entonces Poquito a poco ¿No? Falta mucho Creo que en las escuelas Y los colegios Y ahí la iglesia Católica Tiene también Una tarea Todos los colegios Deberían tener Sus Sus clases Digamos Aunque sea Libres De ecología Integral Para trabajarlo Eso con los niños Con los jóvenes ¿No? Sería fabuloso Que por ese lado Vayamos avanzando Porque quienes Van a defender Este país No somos ya los viejos Son los jóvenes Los jóvenes Los niños Los adolescentes Y eso nos plantea También otra tarea Decimos las escuelas Y colegios Pero ¿Por qué no La catequesis? ¿Por qué la catequesis Tiene que seguir ahí El librito De hace 50 años? ¿No? Donde se les enseña A repetir Como loritos ¿No? Y cuáles son Las virtudes teologales Y cómo se rezan Tales y tales oraciones Que hay que saberlo Pero hay que incorporar Evidentemente Todos estos Nuevos temas Que tienen Con la defensa De Dios Porque defender La madre tierra Es defender La creación de Dios Sí Bueno Creo que está muy interesante Nuestros diálogos Así De toda esta experiencia De trabajo Y de lucha Para ayudar A crear esta conciencia De que todos Tenemos responsabilidades En el cuidado De la casa común Para ir concluyendo Así Nuestro diálogo Y ¿Cuáles son las perspectivas? Una palabra De esperanza De ánimo A todas nuestras comunidades Organizaciones De iglesias Sociales Organizaciones También No gubernamentales Que están En esta lucha ¿Cuáles son las perspectivas De este trabajo Para ayudar A nuestro pueblo? Creo que tenemos Que mirar A la naturaleza Con otros ojos Creo que tenemos Que acercarnos A ella No como una cosa Externa A nosotros La realidad No es No se divide Entre la naturaleza Y los humanos No No existe La naturaleza Por un lado Los seres humanos Por otro Es más Los seres humanos No somos dueños De la naturaleza La naturaleza No nos pertenece Nosotros Pertenecemos A la naturaleza Nosotros Somos naturaleza Al defender el agua Nos estamos Defendiendo A nosotros Porque nuestro cuerpo Tiene más del 70% De agua Al defender La tierra Nos estamos Defendiendo Nosotros Porque nosotros Somos De la tierra Nacimos De la tierra Al defender A los animalitos Nos estamos Defendiendo A nosotros mismos Somos animales También nosotros Entonces Creo que es Otra mirada La que tenemos Que dar Que ya se está Comenzando a dar Y la otra cosa Mirarla de esa manera Nos va a ayudar A no arrojar Basura A los ríos Por ejemplo A cuidar Nuestra casa Nos va a ayudar A Estar junto A las comunidades Que resisten A la minería A las petroleras A las comunidades Que dicen No A las maroneras Que están destruyendo Manglares En nuestra costa Si somos naturaleza Nos estamos Defendiendo A nosotros mismos Pero por otro lado También tenemos Que Superar Digamos El El llanto No Tenemos que llorar Seguro Pero no nos tenemos Que quedar en eso O superar El grito Claro que tenemos Que gritar Frente a todo El desastre Que está habiendo Pero no nos podemos Quedar en el grito Solamente Tenemos que ser Capaces de mirar Donde Dios Está ayudando A construir Las arcas De Noé Donde se están Construyendo Los signos De esperanza Para fortalecer Esas experiencias Cuando el chocó Andino De aquí de Quito Se levanta Y dice Aquí no quiero minería Ahí tenemos que estar Con ellos Ayudándoles A crecer A desarrollar Sus propias alternativas Económicas Distintas Y diferentes A mostrar Que es posible Otra Otra forma De vida Cuando en el Napo Las comunidades indígenas Hacen sus Sus trabajos De agricultura Ecológica O estas experiencias De turismo Ecológico Ahí tenemos Que estar con ellos Ayudándolos Aunque sea Publicitando Y decir Vayan al Napo Conozcan Estas experiencias Hagan un tour Por los ríos Con los jóvenes En estos kayaks Administrados Por los propios jóvenes Entonces tenemos Que comenzar a mirar Donde Dios Está actuando Construyendo Estos nuevos cielos Y esta nueva tierra Creo que va por ahí Creo que va por ahí Nuestro camino Claro Porque Como también Comentaba el Papa Con la cuestión De celebrar El día del mar Que el futuro También puede ser Encontrar Soluciones Para vivir Continuar viviendo En el mar Pero Pero A cada día Le echamos Cantidad De basura Lo contaminamos Todos los días Y Claro También ahí La vida Del mar Está amenazada Que es también Otra fuente De donde podemos Reconstruir La casa común Para poder Vivir Y Y haber El equilibrio Si Dicen que Ya hay más Bolsas de plástico Que peces En el mar Así es Porque De vez en cuando Estas Tik Tok Por ahí Que mostran Estas ballenas Ya Todas llenas De plástico Que ya Piensan que es comida Y ahí Se mueren Porque ya No pueden Respirar Y todo esto Si Entonces Creo que Es El compromiso Es de todos nosotros Y Como usted Compartía Como Cuidar No Echar Plástico Por ahí Porque Continuamos A ver Ahí por las calles Pues llueve Esto lleva Por los ríos El río Lleva al mar Y Y como 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 Recuperar Todo esto Entonces Si Como usted Decía Como Ayudar A reconstruir Otra arca De Noé Que recoge Para después Enviar Por ahí Los pueblos Vamos a vivir Dignamente Si Desde esas tareas Más Pequeñas Como dejar De consumir Plástico Hagamos La propuesta Digamos No Vamos a Consumir Más Plástico Comencemos Disminuyéndolos Hasta Librarnos De esa enfermedad De seguir Consumiendo El plástico El plástico El plástico Botellas De plástico Fundas De plástico Para las compras Cantía De cosas Que podemos Hacer Desde esas Cosas Pequeñas No Si Si Porque hoy Tu vas Al mercado No hay La preocupación De llevar La bolsa Para traer No Me traigo 10 15 Bolsas Plásticas Y después Va a la basura Que también La cuestión Del reciclaje A veces No es Que hay Un trabajo Por ahí Es otra pena Es otra pena Nuestro país Prácticamente En el Ecuador No se ha implementado En otros países Ya Eso va avanzando Pero en nuestro país Es No No existe Prácticamente Lo bueno Lo están Los hermanos Recicladores Artesanales Prácticamente Que están Felizmente Haciendo Esa tarea Pero no hay Políticas No Ni local De gobiernos locales Ni mucho menos El gobierno nacional Para impulsar El reciclaje No Sí Sí Claro Me lastima Sí Entonces Muchísimas gracias Pedro Por estar con nosotros En este momento Compartiendo Toda Esta preocupación Este trabajo Y esta lucha Para que Defendamos La casa común Para que todos Tengan vida Y vida En abundancia Y ojalá Nos unamos Todos En esta causa Porque Es nuestra O cuidamos O morimos No hay así Porque todos los recursos Se agotan Y porque También este año Ya según los cálculos Estamos ahí A terminar Ya Lo que podríamos Desfrutar De la naturaleza Entonces Imagínate No llegamos Ni a mitad Del año Y hasta finales De año Vamos a tener Una deuda Ya muy grande De los recursos Que Podemos Susufruir Pero que Ya los gastamos Entonces Es importante Esta conciencia De que todos Nosotros Tenemos que Luchar En favor De la vida En todos los sentidos Muchísimas gracias Pedro Y ojalá Continuamos Nuestros diálogos Porque hay mucha Cosa para Ayudar A crear Conciencia Y a luchar Para defender La dignidad De la vida De todas las personas Muchas gracias Muchas gracias A ti Y muchas gracias A toda la audiencia Y también A todos nuestros Seguidores De la plataforma SinFronteras.media Acese nuestras Redes sociales Acompáñenos En esta lucha Para que El nuevo cielo Y la nueva tierra Se establezca En medio de nosotros Y la nueva tierra Y la nueva tierra Y la nueva tierra